Hola, con ustedes Emi de Club 15, acá les vamos a ver, chicas, cuéntame, ¿cómo es tú? Lenta, pero te asustan los dinosaurios. Bueno, y acá todo así me hacía coquilla, acá se me infarto y la de coquilla me hizo la Jenny, pero estuvo muy buena. Muy rápido, si pudieron entender, mucha suerte. No, tendría que haber sido más rápido. Hola, a ver, saludos. Bueno, ahora Nico, saludá, saludá, Nico, saludos. Hola, acá a los otros, él es mi asistente. Hola. Hola, chicas, un saludito. No, callate vos. Yo, 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 yo. De a una, por favor, chicas, así no se puede. Decirle a mi hermana que le voy a comprar el coso y que me sigan los mensajes. Bueno, le va a comprar el coso. Y que me creí lo de mi vieja. Yo, yo, yo. Hola, ¿qué? Saludo a mi mamá, mi papá, mi hermano. Pará. Y que Agustín. Por favor. Yo, yo, yo. Saludo. Saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y a mis amigas. Y que me sigan mandando mensajes. A ver, a vos, saludos. Saludo a toda mi familia. Y a mi amiga. Bueno. Un saludo a papá, a mi lula, a mis hermanas, mamá, papá y abuelos. A todos. Bueno. Buenas, Nico. ¿Te gustó? Sí. A ver. Saludos. Sí, saludo a mi familia, a mis amigas. ¿Y a qué más? Sí, yo. Yo. A ver, bueno. A mi mamá, a mi amiga, a todos mis primos. No sé quién me olvidó. Bueno, ahora yo lo mejor. Yo le mando saludos a toda mi familia. A mis amigas, a mis amigas, a mis amigas, a todas. A mis amigos, todos. Bueno, a muy chavir. Clúdense. Y bueno, espero que me extrañen. Pues yo también lo acogí. Yo me quiero ir. Decirme para que me lleguen y que me sigan mandando. Yo termino el reportaje. Saludos a mis amigas, a mis amigas y a todos. Bueno, acá se terminó con ustedes. ¿Para quién es eso? ¿Te gustó? A ver, contame, estuvo bueno. Muy bueno, amigo. ¿Te asustaste cuando nos abre la salida? Sí. Sí, sí, sí. ¿A vos? ¿Te asustaste? ¿Te gustó? Sí. Sí. Saluditos. A mi familia. ¿Y a la novia? ¿A cuál de todas? A cuál de todas. Empezó con la lista, vale. Para ver el video, a mis amigas. A mi familia y a mis fans de Twitter. Eso. Muy bien. Bueno, con ustedes. Un nuevo clip. Chau, buenas tardes.